Está bien bueno, pero mira el último, el de abajo. Sí, está bruto. Entre el de abajo, entre el último y el segundo, ¿estamos? Sí, 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 cómo no. ¿Cuál le tiraban? Yo le tiro el de abajo. Qué bárbaro, puros borregotes. Bien grandes. Ese, ese, mira, ese dos, ella tres, el tres. Pues su pinche, mira nada más, ¿eh? No, el segundo y el dos, el dos y el tres. No, hombre, nada más hay uno chiquillo. Ahí sí queda la frase de al que sea.